pasar minecraft con solo medio corazón ya lo he hecho fue fácil en serio pero minecraft no se trata solo de derrotar al dragón del ender hay otros dos jefes el witter y el guardián anciano así que voy a vencer a los tres jefes en modo hardcore con solo medio corazón esto fue muy estresante y me llevó horas así que si te gusta el vídeo no olvides suscribirte veamos qué encontramos ahora veo un desierto y un océano bien con suerte habrá naufragios aquí y tal vez algunos bien eso no es un desierto es más bien una playa vi un naufragio allí no parece el mejor ojalá tenga algún tesoro y un desierto así que las aldeas o templos estarán por aquí me equivoqué sobre el naufragio es bueno no tiene demasiadas cosas pero sirve no he visto más barcos más adelante vi un templo del desierto justo al lado hay lava será fácil ir al nether lo cual es útil entremos y esperemos que nada salga mal increíble hay un lago de lava dentro de un templo nunca había visto eso todo parece bastante seguro voy a tomar el tnt también podría hacerme útil oh cielos mira esto todo el oro la arena el hierro muy buen primer bloque un diamante perfecto un libro de rompibilidad luego podría ser útil pero que planea usar un yunque es uno de los mejores templos que he visto voy a llegar al nether con muy buen tiempo y veré a qué me enfrento estoy teniendo mucho cuidado lo estoy haciendo desde un ángulo diferente pero alejándome de la lava este barranco es perfecto para encontrar hierro mira eso necesito hierro así que obtendré un poco debo decir que obtuve mucho hierro de este barranco miren eso 28 lingotes y 22 más así que son 50 es mucho oscurece y me preocupa eso si tengo lana pero no tengo madera para la cama lo cual es un poco preocupante y como la tierra está llena de mobs debí ir al nether cuando pude creo que voy a buscar un naufragio que es más seguro que la tierra aunque esos árboles me llaman puede que me salga con la mía ahora estoy en el naufragio anterior voy a tomar madera haré una cama ahí está y si la coloco aquí puedo dormir hay un creeper cerca esperemos que no me mate los esqueletos son mi mayor preocupación en este momento estoy bien bien perfecto solo voy a revisar el nether no me quedaré mucho necesito comida pero veré a qué me enfrento este es uno de esos biomas bien espero encontrar una fortaleza en un valle de arena de alma porque es el mejor lugar para los esqueletos de wither pero bien es un bioma interesante parecía que había un bosque deformado por allí una fortaleza en cualquiera de sus biomas es perfecta para esqueletos me quedé sin comida pero en esta zona deben aparecer animales también encontré un templo por allí eso será útil perfecto encontré unas vacas todo el hierro está fundido tengo un total de 49 es increíble veamos qué hay por aquí más diamantes mira esto es un gran cofre bromeas manzana encantada no como manzanas doradas en este desafío porque es medio corazón no puedo tener más de medio corazón pero esto es genial protección al fuego no me sirve otra espera dos la probabilidad de que pase es muy baja sea ciencia cierta que es rarísimo no puedo tomarlas que molesto en otra situación me encantaría tenerla sin duda creo que adelante hay un portal en ruinas hay algo en este cofre una espada saqueo 2 podría ser útil botas de prot 3 en realidad no necesito una armadura pero podría ponérmelas un pico con toque de seda gran botín ahora necesito empezar a reunir obsidiana para mi plan que mientras lo hago también ordenaré más comida perfecto tengo la obsidiana también voy a agarrar todo esto mi comida ya está listo para dormir antes que anochezca hay otro templo cruzando el agua puedo ir a verlo más diamantes es broma que loco y rompibilidad 2 acompañará al otro libro es increíble la cantidad de botín que obtienes si te dedicas a explorar la zona ahora es el momento de la parte más peligrosa ir al nether comenzaré comerciando con ellos a ver si consigo algo útil bien perlas y obsidiana qué rayos que es esta suerte conseguí perlas a la primera 8 perlas que espera oh cielos la probabilidad es de una en 10 millones creo que hubiera preferido tener resistencia al fuego que las perlas pero sigue siendo útil bien solo tenemos un valle de arena de alma pero es mira esos gas no parece divertido necesito una fortaleza no quiero que sean un bioma así porque encontrar esqueletos es muy difícil pero vamos a ver qué hacemos hasta ahora ir por el nether no fue tan malo tengo cuidado con los hoglins son muy peligrosos bien esto es bueno y malo es bueno porque encontramos una fortaleza pero es malo porque en este bioma es el peor bioma para español esqueletos así que es difícil encontrarlos puede que saque mi espada de saqueo por si acaso sin resistencia al fuego es muy probable que muera así que si no casi me quema el magma si no soy cuidadoso si podría morir lo primero que haré es matar a este blaze porque es molesto hay un esqueleto por allí que parece equipado esperemos que no se acerque no había notado qué terrible es esta espada de oro y sólo me dio una vara de blaze la mejor manera de matarlos es poner bloques bueno y luego supongo que lo golpearé una vez y remato con la espada las chances de obtener el cráneo en teoría tardan mucho y es estresante miren con tipos como ese será muy difícil otra forma de hacerlo es construir un poco arriba no puede pasar lo golpeo con el hacha y luego lo remato así no funcionó ya está esto es peligroso el spanner de blaze acabemos con este tipo si 13 varas de blaze rompo esto y ahora haré pociones de resistencia al fuego para que sea más seguro encontrar fortalezas gran gran problema por alguna razón el interior de la fortaleza no existe significa que no hay verruga de nether como ven este es el cuarto que llevaría eso hay un montón de mobs allá tendré cuidado por alguna razón termina aquí tendré que encontrar otra fortaleza matar a estos tipos es 10 veces peor con blazes disparándome ahora me quita la alegría es un cráneo bien es genial es genial agarro esto bien una fortaleza faltan dos creo que lo mejor es dejar esta fortaleza y buscar una nueva necesito la verruga para mis pociones y con suerte será en un delta de basalto un bosque deformado porque aparecen más mobs en esos biomas es decir más esqueletos encontré algo útil un bastión tuve que viajar mucho para llegar aquí ahora estamos a 860 bloques del portal puede valerlo esto es algo que haré con mucho cuidado aprendí de experiencias pasadas que en las paredes puede haber oro no perder el tiempo minando no vamos a volar esto para algo traje tnt es minería por bloques de oro y no sólo pepitas aquí estoy a salvo creo que debo estarlo sí bien a ver rompí ese cofre y están enfadados no lo sé lo están no creo que no no sólo eres tú porque me asustas así ser honestos chicos estoy bien perdido no encontré el camino así que voy a robar estos cofres y saldré de aquí si rompemos esto tendremos bloques de oro igualmente eso es útil por fin encontré otra fortaleza en un valle de arena de alma que no sé si es algo malo habrá más esqueletos de wither pero también de los normales y gast no me gusta cómo suena se superpone con un delta de basalto algo muy bueno me desharé de esto pero ok eso estuvo cerca vamos a matarlo sacamos esto ese blaze desaparecerá es el momento de hacer un arco muy bien esqueleto número uno aquí viene no sé nada de esto tranquilo va hacia la lava así es murió beberé resistencia al fuego este va a ser el que voy a usar hay otro esqueleto en algún lugar no quiero que me dispare pero voy a moverme tengo que matarlo antes de preocuparme por otra cosa esqueletos wither por ahí no quiero es el blaze lo que me preocupa el plan es obtener verruga y salir de aquí tan pronto como pueda trato de ser súper cuidadoso ahora hice una pequeña zona de seguridad una pequeña barrera y ahora puedo empezar la fase 2 del plan conseguir una espada con saqueo y un arco con infinidad desbloqueamos burbujas super espacial genial está oscuro claro pero podría dormir antes de que pase algo y ahora es simple encontrar una aldea es que también necesito encontrar un monumento oceánico así que este océano podría ser el lugar y ahí lo tienen una aldea perfecto esperaba encontrar un monumento oceánico en realidad quería volver a mi portal e ir por ahí pero esto es genial habrá un monumento aquí quien sabe pero por ahora todo está encajando no ayuda que esta aldea esté sobre un barranco me veo cayéndome por ahí pero tiene librerías y un atril lo que facilitará mucho las cosas si puedo atrapar este aldeano aquí trabajaremos en conseguir saqueo 3 infinidad por 8 esmeraldas es perfecto así que voy a comprarlo sin duda y ahora hacemos todo esto ya está y ahora voy a conseguir la madera para obtener las esmeraldas que necesito para saqueo 3 tengo mucha madera sólo falta una mesa de arquería y puedo comerciar con disculpe señor puse esa cama y para mí no para usted sé que le gusta su trabajo señor pero usted será mi nuevo disculpe no haga eso como decía va a cambiar de rubro por fin saqueo 3 y sólo cuesta 3 esmeraldas no pensé que sería tan barato genial y ahora hago mi espada de diamante y le pongo saqueo 3 hay rompibilidad como me sobran esmeraldas quiero otro hechizo útil saqueo 3 otra vez y esta vez tenía 43 él tenía 18 y este 43 me alegro de obtenerlo así no es el mejor libro del mundo pero voy a comprar este poder 2 realmente no puedo comprar nada más ni obtendré más esmeraldas le pondré poder 2 a mi arco y así será al menos un poco mejor acabo de notar que también necesito redstone voy a bajar y tranquilos no iré a una cueva para esto lo haremos a la antigua como siempre encontré diamantes encontré diamantes antes que redstone que es esto al fin la encontré sentí que estaba tardando mucho la minería de buceo fue la forma tomé todas estas precauciones para estar a salvo en la fortaleza del nether normalmente no haría nada de lo que estoy haciendo estamos listos para ir al nether en total tardé más de una hora en hacerlo así que espero no morir ahora llevamos dos horas y media de ron sería un desastre si algo saliera mal lo que más quiero hacer es matarlos a distancia ahí está perfecto si sostengo la espada en mi otra mano y le disparo obtengo el efecto de saqueo no lo logré pero también es algo muy útil también hace que matar gas sea más fácil pero sigue siendo estresante no sé si voy a usar esta espada podría dispararles y usar el efecto de saqueo hay algunos espero que el blaze le dispara al esqueleto ahí está es bastante difícil pero eso debería bastar perfecto tenemos otro perfecto por fin y hay muchos alrededor si tengo suerte me lo dará este tipo espero no me lo dio debo evitar golpear a los pigmans hay uno allí sabes que hay otro detrás bien vienen de ambos lados esto no me gusta sal de aquí fuera de aquí cualquier cosa otro cráneo perfecto bien voy a podemos obtener cuatro sería un sueño no viejo todo me sale bien en realidad no he matado tantos esqueletos de guida revisé las estadísticas antes maté a unos 35 y los tengo todos perfecto no sé resistencia al fuego necesito el saqueo fue una pesadilla ya está los tengo todos ahora es hora de luchar contra el guider con medio corazón bien para el guider vamos a ir hasta la cima llegamos al bedrock ahora el objetivo es encontrar una buena zona en la que podamos invocar al guider creo que por fin tengo un lugar que gusta debería pegarse aquí debajo estoy seguro así que digo esto es una prueba debo esperarlo mejor así que vamos la hora de la verdad tengo que correr lejos porque cuando explota hace mucho daño o cielos puede ser algo o con suerte estoy bien lejos aquí y sigo cavando no quiero morir por la explosión del guider estoy bien estoy bien estoy bastante lejos bien espero está recibiendo daño significa que está atascado en el techo ahora debo tener cuidado y matarlo bien puede escapar pero si le disparo con mi arco si está atascado perfecto vamos a bajar la mayor parte de su salud estoy muy nervioso parece que no funciona aún recibe daño es es como si no quiero entrar y luchar demasiado porque no puedo disparar creo que debo intentarlo intentaré sí con con mucho cuidado esto es es peligroso sólo puede golpearme con ataques de calavera en realidad puedo hacer esto pero no seamos arrogantes voy a seguir siendo cuidadoso ya nos falta poco sólo un par de golpes más vamos lo logré si mate al guider uno menos faltan dos cuando escapó mi obsidiana se cayó y pensé que había metido la pata por suerte salimos con vida de ahí aún falta el guardián el guardián es seguro el más fácil de todos también falta el dragón de ender y estoy bastante perdido por dónde debo es por aquí como ven miné un montón si el dragón de ender también es complicado pero lo he hecho antes así que tengo confianza hay un blaze allí estuvo cerca estuvo muy cerca deberé resistencia al fuego para evitar accidentes es lo último que necesito iba a decir que voy a dedicarme a buscar un monumento oceánico pero ahí hay uno mi portal está justo sobre esta colina como ven justo ahí y justo aquí enfrente hay un monumento así que ahora creo que es fácil de combatir estoy seguro de que va a estar bien lo único que puede salir mal es si me da fatiga minera antes de poder minar o si uno de ellos me ataca mientras intento entrar tendremos que esperarlo mejor allá vamos déjame entrar déjame entrar vamos aquí voy entre bien no me ataca aquí voy logré ponerme a salvo ahora debo colocar puertas bien rápido rápido eso es lo hice ya casi pero podría ahogarme bien estoy colocando puertas en todas partes esa puerta no sirve está atravesada y luego esta parte es muy fácil porque te quedas aquí le disparas y se acerca su láser debe tocarme un rato y simplemente cierro la puerta y él piensa bueno fui derrotado por una puerta si derrotas al guardián súper súper fácil ya está es otro menos no me dio fatiga minera durante la pelea verdad salgamos de aquí es la hora ahí está fatiga minera es hora de ir por el dragón antes de avanzar buscaré una vaca para quitarme esta fatiga minera la operación hallar vaca fue un fracaso así que vamos a esperar y ver dónde marcan los ojos bien por aquí todavía puedo hacer todo lo que necesito hay que tener cuidado con estos arbustos se imaginan que después de todo muero por un arbusto y con sólo nueve segundos mi fatiga encuentro vacas no las necesito haré un mlg chicos mlg 360 ahí está eran como cinco bloques no lo iba a fallar según mis cálculos estoy muy cerca ahora creo que es en este bloque el ojo de ender apunta ahí iré con él a dónde fue creo que bajó no lanzó otro tengo de sobra sí sí está apuntando y debe ser aquí debo excavar con cuidado sin hacer nada estúpido sin hacer nada imprudente sin caber directo hacia abajo y llegaré a la fortaleza y aquí está estoy en la fortaleza tendré mucho cuidado aquí es donde hay que tener extremo cuidado si hay un móvil esperándome las cosas irán muy mal esta parte no me gusta nada tengo que eliminar todo tipo de enemigos incluido este tipo y apareció otro justo cuando lo derroté no necesito esto ahora viejo me deshice de él perfecto hay otro hay muchos espero que haya un portal por aquí no creo que lo haya no parece muy prometedor esto es genial hay una mina abandonada conectada con la fortaleza es como si fueran una entonces debo ir en esta dirección es uno de estos caminos esa araña me dio un susto terrible qué demonios no necesito esto estaba como y la araña y pronto cae sobre mi cabeza admito que no soy fan de las arañas en la vida real pero eso ya es otro nivel si no es por aquí no sé por dónde es menos mal era por aquí sí peces de plata no gracias hoy no seré muy listo y cuidadoso haciendo esto debo tener cuidado de no activar peces de plata mientras rompo estos bloques intentaré romper el spawner no creo que queden peces de plata con suerte se metieron en los bloques y esto es todo aquí voy de nuevo hora de luchar contra el dragón de ender con medio corazón lo hice antes con suerte lo haré otra vez de volver al dragón y vigilar a los enderman y no podré utilizar camas porque recibiría daño así bien cuidado con el eliento de dragón por suerte mi arco es infinito así que aunque mi puntería es terrible eventualmente caerán las torres ya destruí todas las torres soy yo contra el dragón y como tengo un arco infinito sigo disparando le va a aterrizar tendré cuidado cuando aterrice para que no me lastime al ir por él pero creo que si voy por este lado estaré a salvo y ahora podemos empezar a quitarle salud listo se fue misión número uno exitosa si disparo bastantes veces lo mataré en dos siglos o lo estoy haciendo puré pobre ojo cuidado con eso todo puede salir mal puede defenderse bien va a aterrizar de nuevo lo debería poder debilitar para acabarlo muy bien eso es todo espera veamos qué hace muy bien ahí está tendré que minar un camino creo porque no puedo saltar de lo contrario me golpeará de lejos aquí voy bien seguro sin apuros eso es aquí lo tengo voy a lograrlo mataré a los tres jefes con medio corazón señoras y señores lo he logrado